Vamos a hacer un tema muy viejo de Mary Waters, que, bueno, así con aire gospel y esto. Una de las curiosas que dice, enfermarás y morirás un día de estos. Ningún doctor puede salvarte, ninguna medicina te puede curar. Esto es lo que le cantaba a su chica a Mary Waters. O sea, así que no sea tres días. Gracias. 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 Gracias.